Santa Anita para hablar con su presidente municipal, Juan Amavet, porque se confirmó el llamado a licitación pública para la obra de iluminación del acceso que contempla 600 metros lineales con cableado subterráneo. Pero qué mejor que el intendente cuente más detalles sobre eso. Mucho gusto, Amavet. Gonzalo Schmidt lo saluda. ¿Cómo anda usted? Hola Gonzalo, un gusto. Muchísimas gracias por contactarse. Bueno, no le voy a preguntar si hace frío porque el frío obviamente llegó a gran parte de la República Argentina y bueno, en buena hora porque estamos en pleno invierno. Cuéntenos detalles sobre esta obra que se ha anunciado y cuál es la importancia para la localidad. No, es una obra muy ansiada por toda la comunidad de Santa Anita. Santa Anita tiene un acceso principal que es el único acceso asfaltado que tenemos y la realidad es que no se encuentra iluminado, tenemos un arco de ingreso, un arco de entrada pero los metros previos no están totalmente a oscura de noche y habíamos gestionado la realidad que son montos que para la municipalidad son realmente muy elevados y bueno, encontramos en CAFEC que es quien va a financiar la obra, respuesta hemos gestionado durante más de dos años y por suerte ahora finalizando el mandato sale esta obra tan ansiada que tiene un presupuesto oficial después veremos cuántas empresas se presentan y por qué monto pero tiene un presupuesto de más de 19 millones de pesos así que veremos el 8 de agosto, es el día de apertura de sobres así que estaremos presentes en Concordia, en la sede central de CAFEC para ver cuáles son las empresas que se presentaron y ofertaron la obra. ¿Y cuál es el plazo aproximado de esta obra? Según los pliegos que envió CAFEC son una obra que tiene un plazo de 90 días así que estaremos en breve con el acceso iluminado a nuestro pueblo, seguramente para el verano Totalmente, bueno, así que es una buena oportunidad para visitar la localidad esto mejora tanto la seguridad en general, si bien en localidades pequeñas no es que hay problemas de seguridad pero más vale prevenir además para los frentistas también la seguridad vial o sea son varios factores que de alguna forma mejora esta obra Sí, la realidad es que son, como bien dijiste Gonzalo, son 600 metros y en esos 600 metros hay varias granjas cercanas y la gente sale a caminar también, que no es lo ideal en la ruta por eso estamos haciendo una senda peatonal en el balneario para que la gente salga a caminar en un lugar más seguro pero la realidad es que es un tráfico muy corriente y bastante concurrido el acceso entonces naturalmente que una buena iluminación le va a dar muchísimo más seguridad a los transeúntes y por supuesto para el que conduce el vehículo también así que estamos muy contentos Bueno Intendente, y esta obra, este anuncio llega justamente en la previa del aniversario tengo entendido que mañana la localidad y todos ustedes van a estar celebrando el 123 aniversario, ¿puede ser? Exactamente, tenemos un día festivo mañana festejamos los 123 años de Santa Anita que fue fundada naturalmente en 1900 por el padre Enrique Becher y bueno, a su vez coincide en realidad con la obra de inauguración de pavimento en la avenida central, la avenida principal de nuestro pueblo que el padre fundador diseñó la localidad digamos realmente muy bien, muy ordenadamente y esta avenida es la que desemboca en el edificio, el monumento histórico que tenemos en nuestro pueblo que es el Templo Cristo Rey que fue construido hace 100 años por los colonos fundadores que fue declarado un monumento histórico por la provincia de Entre Ríos y bueno, esta avenida desemboca o digamos, se encuentra con el templo por eso es una avenida realmente muy importante que tiene su historia particular así que estamos muy contentos de estar inaugurando esta obra justamente en el aniversario del pueblo Bien, ¿qué actividades han preparado para mañana o van a celebrar en los próximos días? ¿Ya hubo actividades previas también? ¿Hay como un acto, una fiesta central? Sí, mañana es la fiesta central pero venimos desarrollando actividades de hecho, el domingo pasado corrimos la maratón aniversario que por segundo año consecutivo llevamos adelante y justamente lo que buscamos es eso tener actividades deportivas, culturales que coinciden también con las vacaciones de invierno así que mañana es el acto central viene la banda de música de la Policía de Entre Ríos tenemos al conjunto Itaí de Concepción del Uruguay un conjunto folclórico y por supuesto nunca falta la música tradicional alemana del Volga con el grupo musical de la localidad Ritmo Inmigrante así que va a ser una tarde con ballet es un día festivo así que esperemos que el clima acompañe un poco que por lo menos no llueva y igualmente va a ser adentro en el patio de la escuela así que va a estar en un lugar cerrado Perfecto igual por las dudas la gente de la localidad y la zona a abrigarse y a concurrir por más que sea un lugar cerrado por ahí el cambio de temperatura pero se puede celebrar igual según el pronóstico no se anuncian lluvias para mañana así que por más que esté algo nublado y el frío, bueno, estamos en la época así que esperemos que la población la ciudadanía acompañe todas estas actividades que han preparado ustedes Cuéntenle Intendente por último a la gente que no conoce dónde está ubicada exactamente la localidad y cuántos habitantes tienen aproximadamente Santanita es una localidad ubicada en el departamento Uruguay en el norte del departamento Uruguay a 15 kilómetros de la ruta 20 tenemos un acceso de 15 kilómetros de la ruta 20 que conecta Basa del Vaso con Villaguay es una localidad de aproximadamente 2.500 habitantes de origen animal del Volga es la única del departamento Uruguay que tiene como característica justamente la prolijidad digamos un pueblo muy pujante ordenado que bueno que tratamos de darle una impronta turística por eso tenemos el balneario tenemos edificios históricos hemos puesto en valor edificios que son muy caros a los sentimientos de los santanitenses y que quienes los visitan pueden recorrerlos conocerlos museos bueno el templo la gastronomía típica de los animales del Volga así que y hemos preparado para el invierno perdón para las ocasiones de invierno diferentes actividades esta tarde tenemos por ejemplo teatro para jóvenes y adultos pero tenemos cine para chicos tenemos diferentes espectáculos musicales así que durante las dos semanas de vacaciones de invierno tenemos diferentes atractivos porque hay mucha gente que decide visitar Santanita pasar unos días tranquilos en nuestro pueblo así que tratamos de ir generando actividades no solamente para los santanitenses sino para quienes nos visitan por supuesto y que bueno también esta posibilidad con el turismo que está aumentando en diferentes lugares de la provincia y que por ahí estos pequeños lugares sean conocidos y quizás muy buscados por muchas personas que se quieren escapar un poco de las grandes ciudades del estrés del ruido de lo que sea y por ahí encuentran en nuestra provincia ese refugio que estaban necesitando tal cual hemos notado y creo que que ha crecido esa necesidad de buscar tranquilidad de buscar espacios verdes de poder disfrutar de una caminata de andar en bici de andar a caballo esa búsqueda nosotros la percibimos que se incrementó luego de la pandemia que hemos recibido muchísimos visitantes gente que empezó a trabajar vía home office por internet y se ha radicado en Santanita así que estamos muy muy contentos cada vez que alguien elige a nuestro pueblo no estamos ubicados en una zona cercana a las rutas más importantes o las localidades más importantes de conglomerados más grandes de la provincia de Entre Ríos entonces tratamos de brindarle a quienes no eligen lo mejor que lo mejor que tiene Santanita es el santanitense es gente muy amable muy atenta muy servicial que lo va a atender muy bien y lo que no tenemos lo inventamos para quienes no visitan por supuesto intendente muchísimas gracias por esta charla y éxitos mañana en los festejos centrales por este 123 aniversario muchísimas gracias a usted por el contacto un saludo así pasaba entonces el intendente de la localidad de Santa Anita justamente Juan Amabet contándonos y